Ayúdame, por favor, lo que les pido, ayúdame a difundir esto, que esto no queda así. Y hasta que se mueren en una cama porque me lo mataron, como se dice, me la difuguraron toda la cara. No tiene ojitos, no tiene ojitos, ustedes entienden eso, para uno esto es fuerte. En ningún momento nosotros violamos los derechos humanos, somos garantistas, como todo el Estado venezolano, como todas las instituciones públicas del Estado, garantistas de los derechos humanos.